Hola, buenos días, Merry Christmas, Feliz Navidad a todos y a todas, donde quiera que estén. Por aquí voy a estar haciendo un videito, no muy largo, cortito, ok, de una ensaladita de lechuga con tomate, bien sencillita, yo la lechuguita ya la lavé con agua de galón porque aquí no se puede utilizar el agua de pluma, esta es la lechuga que utilicé, ok, es lechuga orgánica, ok, costó 2 dólares y algo, a la diferencia de la lechuga, regular, que costaba unos 48 me parece, algo así aproximadamente, no es tanta la diferencia, esta era de mejor calidad, se miraba muchísimo mejor y preferí irme por la lechuga orgánica, ok, mi gente, hermosa, miren, ya esto está lavadito, ok, traté de picarla, lo más, lo más pequeñita posible, usted la pica a su manera, como usted pueda, verdad, dependiendo pues de las facilidades que usted tenga en su cocina, los utensilios que usted tenga, usted haga lo mejor que pueda, ok, miren, ya esta lechuguita, verdad, ya la voy a pasar a este envase, ok, este envase lo conseguí en Walmart, vienen dos de estos mismos por 98 centavos, usted sabe que Walmart es nuestro resuelve, es o no es, miren, usted coge su lechuguita, la pone por ahí así, miren, miren, lechuguita orgánica, me parece que utilicé 4 hojitas de la lechuga, 4 hojitas de la lechuga, y ya ustedes están viendo cuántas lechugas hay, bastante, verdad, miren, miren, usted coge su lechuguita, la pone por ahí, miren, ok, yo estoy chequeando porque es que como yo tengo un perrito por ahí, que no me suelta ni en las cuestas, no me abandona mi perro, verdad, usted sabe que los perritos pues sueltan su, entonces tengo que estar chequeando que no, sabes, que la comida, que todo esté bien limpiecito, todo como debe ser, por aquí tengo un tomatito roma, voy a enjuagar esto rapidito, ya vengo con ustedes, ya vengo rapidito, yo la tarda después que la enjuago la roceo con vinagre, ok, yo utilizo mucho el vinagre blanco para, como se dice, para desinfectar la estufa, ok, ahora mismo estoy enjuagando el tomate, usted mi gente hermosa, todo lo que sea, verduras, tomates, especialmente ese cilantro, yo, casi no uso el cilantro, me gusta mucho el recado, el culantro, ok, usted enjuague, enjuague su, oh, su verdura, sus frutas, ok, por aquí tengo el tomatito, miren que bonito, que bello, ok, vamos a quitarle las tapitas, si ustedes supieran que a mi perrito le gusta el tomate, le gusta el tomate a mi Mr. Bentley, por ahí anda él, así ven el angelito, la velita, de prosperidad, de paz, y yo espero que hoy tenga una navidad muy feliz, no todos son regalos, ni esperen regalos, mi gente, el regalo más grande que a usted le han dado es el amor de Dios, como, como él la quiere o lo quiere tanto, que no hay regalo, las cosas materiales se dañan, se pierden, se desaparecen, las cosas materiales no es todo en la vida, ok, no lo es, simplemente es tener en el corazón de nosotros el amor de Dios en todo momento, muy importante, mire, yo lo que voy a hacer ahora es, mire, yo voy a picar esto de esta manera, ¿están viendo? yo tengo este cuchillito pequeño, porque para serles bien sincera, yo le tengo miedo a los cuchillos, le tengo respeto, le tengo, le tengo mucho respeto a los cuchillos, ok, miren, usted pone así, ¿vieron? usted pone así los tomatitos, que se vean bien bonitos, miren que bonito, entonces, yo no le he hecho, yo no le he hecho, sal, a mi ensalada, yo le he hecho, ajo en polvo, ok, si es para mi sola, yo me sirvo, y le pongo, ay, yo espero que ustedes estén viendo ahí, yo espero, mi gente hermosa, ok, no utilizo la sal, utilizo el ajo en polvo, acuérdense que la sal, no es muy buena para la salud, mi gente hermosa, ok, especialmente si usted padece de alta presión, si usted está sobrepeso, trate de, trate de evitar la sal, lo más que usted pueda, ya saben, que estos containers, están a 2 por 98 centavitos, en Walmart, este le llaman, me parece que le llaman, el cake pan, ya les digo, si, a este le llaman, el cake pan, ok, entonces, yo estos los conseguí, no por donde está el papel toalla, sino donde están las cosas de, de las joyitas, todo lo que es para cocinar, por allá, yo encontré, miren, haciendo viento afuera, ¿vieron como yo piqué el tomatito? miren, esto es una ensalada simple y sencilla, porque es para mis hijos, y mis hijos pues, les gustan las cositas así simples y sencilla, ok, mi gente hermosa, miren que bonito, ¿ve? voy a poner este tomatito por acá, ok, miren que bonito, entonces, esto que está acá, se lo doy a mi perrito, entonces voy a retirar esto, yo quiero que ustedes vean, que hermosa esa lechuga, miren, y es orgánica, miren, que belleza, y, lo que cuesta es dos dólares, miren mi gente, a veces es mejor irse por productos orgánicos, ok, miren que bella está, y está de, es de muy buena calidad, ok, así que miren que hermosa, por aquí ha llegado el videito, este, les deseo una feliz navidad, se me cuidan, los quiero mucho, si les gustó este videito, por favor regáleme su like, suscríbase a mi canal, ok, no se olviden de, de orar, de pedirle a ese padre celestial, que los proteja, que los sane, ok, dejenme en sus comentarios, por ahí sus videitas, y como les fue en el día de hoy, los quiero mucho, así que nos vemos en otro videito, una ensaladita simple y sencilla, aquí con sus servidoras, espero que les haya gustado, ok, muchos besitos, y Merry Christmas, Bye,